Música Tengo la escuela de un gran hombre Por respeto no digo algo Soy sinaloense y soy derecho Soy piedad clave en mi familia Que Diosito me la bendiga Nunca presumo lo que tengo No soy humilde, diabolento Mi mano férame pa'l amigo Mi respeto es pa'l enemigo Ya no sé si loco a la gente Pero hay mucha gente corriendo Hay que vivir pa' hacer historia Por darse un fin pa' alcanzar gloria Es bonito loco ir de casa Sin que se suba la cabeza Pero siempre estaba bonito Por hacerle un regalito Música Me canto de Puerto Vallarta En Pasatlan también al dada Al lado de mis camaradas Se ponen buenas las pisteadas Todo el arroz, pata y corteño Mi vacación es el sueño Así es mi vida de tranquila No está podiendo revivirla Siempre pendiente del trabajo Y tal vez yo nunca me bajo Pero primero es lo primero Y son tus hijos que te los quiero Aunque no soy hombre de rancho Me junto con mi compadre Hay cerquetas de Culiacán Donde se lleno de veras Con la tumba de mi compadre Que se encuentra con mi Dios Padre Armando palabras forman oraciones Y con esta los corridos y canciones Del cero al nueve dígitos pa' las claves Ocultando el nombre a las autoridades Las antenas a los radios dan señales Y del radio al pendiente por lo que sale Carros nuevos y a veces los de trabajo Depende del plan que lleve entre las manos Soy muy amante de la música en vivo Máximo blindaje y nuevos campesinos Desde whisky hasta Tecate soy estándar Sin perder el control por si el patrón habla He pasado cosas que ni se imaginan Sin embargo sigo firmes con mi clica La prisión la conocí por mi trabajo Y no porque esté difícil me en el rango La única cosa dolorosa en mi vida Es tener en un hospital a mi niña Cero nueve por el uno multiplica Y el residuo es la clave para la clica Yo soy bueno pa' las demás y las reza Si se trata de contar conmigo cuentan Y después de un trabajo de resultados En la pala conquista nuestra esperanza Al pendiente cuando el mundo da pa'l pueblo Porque del equipo el viejo es el cerebro Sales de julia que ande hacia la fresita Corrido que en caliente se solicita No, 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 no ¡Gracias!